Esto que va a ser el 14 y el 15 de diciembre, que es pre-Navidad, entonces esta unión entre lo público y privado y las cámaras de comercio, hemos logrado hacer esta cuestión de unirnos con la municipalidad y de unirnos entre las cámaras que ya son gestos que es indispensable ya con estas nuevas políticas y las nuevas formas de trabajar. Si no nos unimos, realmente dividimos fuerzas que es importante. Esto va a ayudar generalmente al público, a la gente que quiera comprar, va a poder comprar claramente en esta Expo Ciudad, pero a su vez se va a llevar una serie de tickets o de posibilidades de comprar en los negocios adheridos con un descuento importante, con la posibilidad de comprar con tarjeta en 6 cuotas desde esta fecha hasta el 6 de enero y cubrimos entonces Navidad, Año Nuevo y Reyes. Al principio el comercio es el que más afectado está en esta situación, por tanto estas acciones van a favorecer que la gente pueda comprar los productos salteños y que realmente podamos trabajar juntos, que es la idea que tenemos que trabajar entre la municipalidad y el gobierno provincial para ver que más gente quiera estar en la formalidad y que empiecen a bajar los impuestos para que seamos favorecidos todos. El beneficio va a ser la cantidad de gente que va a pasar por este tipo de Expo, se calcula 600 personas por día o más, entonces eso es mostrar lo que uno hace, mostrar el producto, mostrar los precios y a su vez poder vender en esa oportunidad en la Expo y vender cuando estás adherido durante esta fecha que es Navidad, Año Nuevo y Reyes. Se viene la Expo Ciudad que va a ser una iniciativa con las cámaras tanto de comercio, pyme, industrial de la ciudad de Salta en el que buscamos como principal objetivo que los ciudadanos, los salteños puedan aprovechar la fecha que es 14 y 15 de diciembre para hacer las compras de Navidad, de fiestas a muy buen precio, ese es el objetivo principal y que los comercios puedan vender, así que convocamos a todos los sectores tanto los comercios como gastronómicos a que se sumen, vamos a estar abriendo las inscripciones el 19 de noviembre hasta cargo de la Cámara de Comercio de Gustavo Herrera, así que convocamos a todos los que se quieran sumar. Gracias por ver el video.